El 30 de junio de 2012 en la ciudad rusa de San Petersburgo se inscribe como Patrimonio Mundial de la UNESCO a sitio patrimonio de Mercurio, Almadén e Iria. Este logro fue precedido de un trabajo intenso durante varios años con dos tentativas en los años 2009 y 2010 en Sevilla y Brasilia, pero con el nombre del binomio de Mercurio y Plata, Almadén, Iria y San Luis Potosí. Existen más de 1.121 sitios inscritos como Patrimonio Mundial, de los que 869 tienen la categoría de Patrimonio Cultural. España, con 48 sitios, es uno de los países con mayor número de inscripciones a nivel mundial. Dentro de Castilla-La Mancha, tan solo las ciudades de Toledo y Cuenca, junto con Almadén, están incluidas en ese catálogo. Esta inscripción es un reconocimiento mundial que significa que ese lugar tiene un valor universal excepcional, o lo que es lo mismo. Tienen una importancia cultural o natural tan extraordinaria que va más allá de las fronteras nacionales, con una importancia trascendental para las generaciones presentes y venideras. Son lugares únicos que por algún motivo especial y que ningún otro lugar del mundo tiene o puede tener. ¿Pero por qué se ha escrito el Patrimonio del Mercurio? El Mercurio es un metal relativamente escaso y es el único que es líquido a temperatura ambiente. Ha sido insustituible durante mucho tiempo en una serie de procesos técnicos, químicos e industriales. Las ciudades de Almadén e Iria han sido dos lugares dedicados a la extracción del Mercurio durante siglos, en Almadén desde hace más de 2.000 años y en Iria desde el año 1490. Además, el Mercurio se ha obtenido en un pequeño número de minas en todo el mundo, de las cuales las dos más grandes estaban en Almadén, en España, e Iria en Eslovenia. El control de la producción mundial del Mercurio permitió también controlar su mercado, que muy pronto adquirió un alcance intercontinental debido a su papel decisivo en la extracción de la plata y el oro de los yacimientos del Nuevo Mundo. Esta situación generó importantes intercambios económicos, tecnológicos y culturales entre Europa y América. En el desarrollo de ambas ciudades, sus costumbres, su forma de vida, se articulan en torno a la actividad minera, con grandes similitudes entre ellas y a su vez con grandes peculiaridades. Este doble testimonio es único e ilustre a los distintos elementos industriales, territoriales, urbanos y sociales de un sistema sociotécnico específico de las industrias mineras y de producción de metales. En el caso de la ciudad de Almadén, además cuenta con la declaración de Bien de Interés Cultural por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la categoría de Conjunto Histórico desde el año 2000. Forman parte de este lugar, además de la propia mina, el castillo, edificios singulares y edificios religiosos. La mina, hoy, es parque minero y museo y podemos realizar un recorrido por la historia de ésta. La Plaza de Toros es un edificio singular, único por su forma hexagonal, en el que encontraremos, además de la propia plaza, un hotel, un lugar de exposiciones y un lugar de celebración. El Hospital de Minos de San Rafael alberga, además, el Archivo Histórico de la Mina, que también está reconocido como Bien de Interés Cultural por la Junta de Comunidades. Las ruinas de la Real Cárcel de Forzados se encuentran ubicadas en el edificio de la actual Escuela Ingenián y Industrial. Completa toda esta descripción el edificio de la Academia de Minas, que constituyó el primer centro universitario en España donde se destinó o se impartieron las enseñanzas de la Ingenián. Podemos encontrar así, junto a estos edificios que hemos descrito, otra serie de edificios y conjuntos que son testigo del pasado de un lugar único en el mundo, con un valor único excepcional. Gracias. 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 Gracias.